Como diputado es mi deber representar y velar por los intereses de todos los ciudadanos, sin importar su origen o estatus migratorio, indicó el diputado Román Cota Muñoz al presentar un posicionamiento referente a las actividades realizadas en conjunto con la Asociación Civil Espacio Migrante en Baja California. Resaltó en la máxima tribuna del Congreso del Estado que la migración es un fenómeno complejo y multifacético que requiere de un enfoque integral y de la colaboración de diversos actores para lograr soluciones justas y humanitarias. En ese sentido, subrayó que la colaboración con dicha asociación ha sido de gran apoyo para avanzar en la construcción de políticas inclusivas y respetuosas de los derechos de las personas en contexto de movilidad. Gracias al trabajo en conjunto hemos logrado avances significativos en materia migratoria y se trabajó en la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado con la finalidad de facilitar el acceso a la educación a las personas en contexto de movilidad, así como reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Román Cota argumentó que fue con el propósito de establecer la constante capacitación de los servidores públicos del Estado en esta materia presentadas durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado el día 22 de junio del año en curso. Además mencionó que se realizó la instalación del primer Parlamento Migrante impulsado por Espacio Migrante y cuya sesión de instalación se celebró en este Congreso del Estado el 14 de abril del presente año. Este primer Parlamento Migrante sesiona con interpretación simultánea y en cuatro idiomas distintos como son el francés, creyol, español e inglés, conformado por personas en contexto de movilidad provenientes del Salvador, Colombia, Guatemala, Haití, Togo y Congo, los cuales convergen en Baja California. Asimismo tenemos la intención de trabajar conjuntamente la capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos de personas migrantes, así como leyes y políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, la atención médica y la integración social de los migrantes en nuestras comunidades, concluyó el diputado. Desde el Congreso de Baja California para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdez.